¡Hola compañeros! Estamos en Prusa Slicer, vamos a ver una forma para hacer soportes peros analizados, ¿vale? He hecho ya este vídeo antes, hace un par de días, ¿no? Pero aún no lo había publicado y resulta que me he enterado de que ha salido Prusa Slicer 2.3, ¿vale? Es una nueva versión donde hay una nueva utilidad para hacer estos soportes, ¿vale? Vamos a ver cómo se hacían los soportes antes en Prusa Slicer, ¿vale? Y voy a hacerlos ahora con la nueva utilidad que es mucho, mucho más fácil, ¿vale? Antes para hacer soportes, ¿vale? Tenemos aquí un Slime, esto es un Slime Anemo de Genshin Impact, ¿no? Y esto tiene aquí un overhang, una pieza, ¿no? Que está por debajo de donde conecta con la pieza principal Esto necesita soportes, el problema es que si nosotros hacemos aquí soportes automáticos Esto nos va a generar soportes por todo, ¿vale? Absolutamente por toda la base de la pieza Y esta pieza no necesita soportes por todo esto de aquí, ¿vale? Así que vamos a irnos atrás Para hacer esto, lo suyo sería añadir aquí una forma, clic derecho, elegimos una caja Por ejemplo, vamos a escalarlo hacia arriba para poder moverlo, ahí está Y simplemente escalaríamos el tamaño de la caja para que se quede justo tocando con el bordecito De la pieza que queremos imprimir, ¿no? Digamos así, ¿vale? Hay que ponerlo justo al bordecito, 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 ¿vale? Obviamente cuanto más pequeño mejor porque menos vamos a gastar, ¿no? Y a esto podemos añadirle diferentes modificadores como por ejemplo modificadores de relleno Aquí podemos ponerle menor densidad, ponemos un 5% quizá Y esto va a hacer que cuando nosotros le demos aquí a laminar A ver, ahí está Esto vaya a consumir, vamos a quitar los soportes Esto nos va a consumir muy poco filamento, ¿vale? Podemos ponerle 0 también si queremos Y que solo haga los perímetros, ¿vale? Podemos tocarle varias cosas, ¿no? Para que esta sea una pieza que solo vaya a soportar la pieza original, ¿no? Cuanto mejor lo peguemos a la pieza, pues mejor se va a quedar Pero esto nunca se va a quedar perfecto porque al fin y al cabo estamos imprimiendo otra pieza, ¿vale? Que está colindando con nuestra pieza Así que hay que trabajarlo un poco después al imprimirlo Ahora es mucho más sencillo, ¿vale? Ahora simplemente vamos a borrar aquí Y tenemos aquí una nueva herramienta Vamos a hacer aquí Tenemos aquí una nueva herramienta que se llama soportes que se pintan, ¿vale? Básicamente podemos pintar donde elegimos nosotros poner soporte Antes de usar esto, ¿vale? Vamos a venirnos a nuestra configuración de impresión, ¿vale? Y vamos a hacer que los soportes generados automáticamente no Pero sí vamos a poner generar material de soporte, ¿vale? Ahí está, vamos a guardarlo Con esto, ahora nosotros al venirnos a la herramienta esta Vamos a acercarnos aquí Y vamos a seleccionar la puntita Solo la puntita que es realmente lo único que necesita Que es lo único que necesita soportes, ¿vale? Lo mismo en el otro lado Solo la puntita Ahí está, solo la puntita Y ahora cuando nosotros le demos aquí a laminar Esto nos va a generar los soportes solo en la puntita, ¿vale? Y estos son soportes de verdad Estos serían los mismos soportes que se generarían automáticamente, ¿vale? Si veis, vamos aquí Si veis, esto está hecho con laminaciones muy, muy cortitas Muy pequeñas, sin perímetros, ¿no? Estos son soportes de verdad Y va a ser mucho más sencillo de imprimir que de la forma anterior No tenemos que tampoco tocar infil ni absolutamente nada Así que, dicho esto, voy a darle a exportar Y vamos a ver qué tal se queda la pieza Y vamos a ver qué tal se queda la pieza Vale, aquí está la pieza Como veis, el soporte está tan bien hecho Que se ha caído mientras lo estaba cogiendo de la esta Ha habido un poco de... Bueno, ya lo veis, un poco de blobbing, ¿vale? Este filamento es nuevo Justo sacado de la bolsa y no he tocado los settings Básicamente tenía los mismos settings que antes Y si veis, esto es solo... Es tirar así para adelante, ¿vale? Sí, ahí está ¿Vale? Y como veis, un soporte normal y corriente Como cualquier soporte generado automáticamente Técnicamente es generado automáticamente, ¿no? Pero no en todos sitios, si veis No ha necesitado ningún soporte en todo esto aquí Esto es que había un trozo de filamento De otro tipo en la cama Cuando he empezado a imprimir, ¿vale? Y no me habéis dado cuenta Entonces hay un poco de subextrusión por la parte de aquí No sé muy bien qué ha pasado, ¿vale? Estaba intentando usar, como veis Esta la pieza a diferentes colores Es porque estaba intentando usar una técnica Para acolorar el filamento Mientras se va extruyendo Sin tener que comprar filamento de ese color Y se ve que durante uno de ellos, ¿vale? Si veis aquí, esta es una tonalidad como de marrón Se ve que ha estado obstruyendo un poco El filamento, ¿vale? Como veis luego ha ido bastante bien Y sobre todo al principio Ha ido fantástico Pero bueno, en cualquier caso Ha salido bastante bien Las alas, si veis Está conectando la pieza por la parte de encima Lo que quiere decir que ha ido bastante bien el soporte Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado Yale Chao Chao ¡Gracias!